Bueno, pues ahora está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona con otro carácter, el de médico comentarista de temas de salud. En Biasaluz, Gabriel, ¿cómo estás? Aquí estamos, buenas tardes. Pues muy bien, fíjate que... ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar y... ¡Ay, caray! Seguridad en hospitales públicos y privados. Es lo que me imagino, después de lo que pasó en Salvatierra. Mira, esto lo veníamos viendo nosotros desde, no te miento, hace ya más o menos 3, 5 años. Vi algunos comentarios en redes sociales, por ejemplo, de la doctora Pacha Moreno, muy críticos sobre el tema de que los hospitales están absolutamente inseguros en cuestiones de violencia, y más ahora que tienen que atender a víctimas de situaciones de violencia, de enfrentamientos, de cárteles, etc. Sí, esta violencia nace y la permeación hacia el estado de Guanajuato fue por el sur. Entonces, que se vio hace 10 años... También acá por Jalisco. Sí, claro. Las dos fronteras sur. Hace más o menos 10 años se comenzó a pisar este terreno. No se está viendo con la formalidad adecuada. Es insistente que el valor primario de un hospital, bueno, siguen siendo los trabajadores de salud, donde se engloba a médicos, enfermeras, asistentes sociales, personas que colaboran con la limpieza, intendencia, en fin. Todo este mundo es personal de la salud. Aquí, entonces, los protocolos que se deben de hacer, sí es bien, cierto, de protección civil. Pero ahora hay que renovarlo y haciéndolo hondo y profundo en esta circunstancia de amenazas de crimen organizado. ¿Qué sabes de lo de Salvatierra? O sea, ¿qué dicen los trabajadores del sector salud? ¿Cómo vivieron esto? ¿Viste el video? Miedo. ¿El video que se ocurre? Miedo. No hay de otra. Es una bomba que entra, es una bomba social, es algo donde no estás preparado psicológicamente ni muchísimo menos. Las balas son verdad, los disparos son reales. Y, por ejemplo, aquí es donde debemos de analizar y de ejercer ya un proyecto claro, urgente, donde no solamente son las personas que están alrededor del delito, y que se fragua ahí el homicidio, sino como en este caso son los pacientes que, por alguna razón, ellos están internados sin deberla ni temerla y llegan y son heridos. Entonces, este riesgo hay que limitarlo, hay que ver con prudencia las alternativas de que no suceda, la prevención de la seguridad de esta modalidad en los hospitales. Y yo recuerdo mucho... ¿Tienen empresas de seguridad privada que son, no sé, una especie de porteros ahí? Sí. ¿Desarmados? Sí, están, en principio están desarmados, están nada más... ¿Debe ser un contrato cuantioso porque es todo el Estado, muchas clínicas y centros de salud? Sí, son seguridades privadas que están al cargo de simple y sencillamente la vigilancia y de la transportación, de que no te robes algo, del almacenaje y en los pisos. Bueno, pero hay cuestiones muchísimo más importantes. Están las áreas de bebés, por ejemplo. Estas áreas deben de ser sumamente restringidas por la extracción de un infante. Las áreas que deben de ser, por ejemplo, posterior a un quirófano, que son de terapia intensiva o de urgencias, que son vulnerables en todos los aspectos. Lo que nosotros vivimos en la clínica A21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que tú mencionas hace ya esos años en la colonia aquí de San Miguel, donde se importó esta violencia que venía de Lagos de Moreno, etc. Nosotros estábamos prácticamente tirados en el suelo, en las áreas de quirófano, terapia intensiva y urgencias, cuando los violentadores, no sabías quiénes eran, a favor de dónde. ¿En qué época ocurrió esto? Esto yo creo que va a 5 o 7 años, Arnaldo. ¿Pero atacaron la clínica? Atacaron la clínica para dañar a las personas que habían sido colaboradas y ayudadas por el hospital. Entonces ahí hay un entredicho humano, porque es un camuflaje, es un collage, entre no sabes quiénes son ofensores y defensores. Y las personas se vistieron de batas de pacientes. Los agresores. Los agresores. Entonces nosotros... Para entrar a ejecutar a personas que estaban ahí. Sí. Y con uniformes de policías. Entonces no sabías exactamente qué estaba pasando hasta que terminaron personas con armas largas en los quirófanos y los médicos nosotros, me acuerdo muy bien de esa escena, tirados en el suelo. Pero no sabíamos qué hacer, te lo confieso. Me acuerdo que el director estaba a un lado en ese tiempo, me decía, ¿qué hacemos, doctor? Y volteo y le dije, tirado. Pues usted es el director, usted dirá qué, ¿no? Para eso no lo capacitaron. En el caso de Salvatierra, pues, entraron directísimo. No se ve qué pasó con los guardias afuera. Armados con rifles de alto poder, ostensiblemente, pues, las armas exhibidas. Y entran a la sección de urgencias, que son siempre las más... Las que están más cerca del exterior, ¿no? Que es para recibir a los pacientes. Así es. Ahí es donde los dispositivos deben de cambiar. Se debe de innovar. Debes de hacer una cruenta responsabilidad hacia esta realidad. ¿Cuál es? Bueno, detectar las zonas donde esto sucede a menudo. En aquel momento lo pensamos. Bueno, pues, ahora ya se expandió a todo el estado de Guanajuato. Ya es por doquier. Pues, esa enfermera que corre, sustentada, pues, no deben saber ni qué está pasando. No lo sabes. No lo sabes porque tiene propio miedo. Gente que se puso histérica, muy mal, ¿no? Que no sabía por dónde. No, y la estrategia no existe. Entonces, bueno, quizás lo que debemos de hacer es tomar en la mesa de análisis y decir cómo vas a limitar esta violencia, cómo vas a hacer... ¿Se ha llamado a algún tipo de reunión en la secretaría? No, que yo sepa. ¿Están con la cabeza en el agujero? Para colocar un nuevo acuerdo, un nuevo sistema, ¿no? Se debe de... Debe ser interinstitucional. También no sientes que tenemos un pasmo institucional. El gobernador sale y dice, fue un hecho aislado. Así como si no pasa nada, no vamos a cambiar nada. El secretario de Salud también da declaraciones muy... Muy alejadas del... Del sentimiento que debe estar esto provocando en los trabajadores del sector. No, son muy ligeros de pasos. Me parece que su criterio es muy limitado. Pero es indolente, indiferente y queda en el olvido para los trabajadores. Mira, en este caminar la verdad y la realidad la tienen las historias de las personas que lo han vivido y lo hemos vivido. Yo me cuento entre ellas. Y no te hacen caso. Hay mucha distancia entre un escritorio de un secretario de salud, un secretario de seguridad, un gobernador, un alcalde y lo que pasa en el terreno de la verdad. Que hoy fue un hospital. ¿Cómo le explicas a la paciente herida? ¿Cómo le explicas a los policías de Apaseo del Alto? ¿Cómo le explicas que han fallecido? Entonces, sí debes de tener muchísima mayor ordenanza de inteligencia, de suficiencia de carácter. Y por sobre todo, de hechos y manos a la obra en concreto. Entonces, no son puertas giratorias, no son estímulos que solamente deben de hacer los federales, los militares. No, no, no. Todo el mundo tendría que estar capacitado en un protocolo. Esto que hacen las maestras en el norte del país de enseñar a los niños a tirarse al piso. Digo, a su leal saber entender, pero acá son instituciones públicas, instalaciones públicas. Y estás metido en la responsabilidad pública, Arnoldo. Acuérdate que lo jurídico te dice, la responsabilidad es hacer o dejar de hacer. No, pues está pasando. Si pasa una vez, hay que prepararse para las siguientes, ¿no? O sea, hay que tener algo previsto. Así es. Y las siguientes pueden ser cualquier momento, cualquier instante. ¿Qué va a pasar ahora que desaparezca el viejo Hospital General de León en el centro, en el barrio, y se traslade a San Carlos? Esa zona de la ciudad, ¿qué va a pasar con ella? Mira, yo creo que estos hospitales, estos... Porque hay un pequeño microuniverso, microcosmos. Hay un microcosmos económico y de la salud. Me da la impresión que no debes de abandonar jamás un hospital que ha dado tanto y que, por sobre todo, tiene un caminar en el uso y costumbre de la ciudadanía. Abandonar un hospital después de ser un gran hospital con grandes personas, que ha dado grandes médicos, grandes enfermeras y todo este tributo de la salud, No lo puedes dejar de un lado. Es decir, no te sobra un hospital. Claro. Ese es el primer pensamiento. Por el contrario, modernízalo y ejecuta un... Además, León podría tener perfectamente dos hospitales. Ah, por supuesto. De tamaño de población. Faltan. Faltan hospitales. Entonces, deliberadamente hacer a un lado este hospital sería un grave error. Lo que tienes que hacer es hacer los diferentes hospitales encauzados a los diferentes sistemas de salud. Tercer nivel, primer nivel. Este hospital como segundo nivel es maravilloso. Recordando también que tiene la facultad de la enseñanza. Esto es muy importante. Las personas confían en ese hospital y grandes personas han hecho pisadas muy fuertes en ese hospital. Desde mi punto de vista, digo, y con todo respeto, yo jamás desaparecería de ese hospital. Te vamos a mandar a que reportes en la zona y luego nos comentes, ¿no? Cómo está el clima ahí de médicos, de... Ah, bueno, pues sin duda yo te lo puedo. ...de pacientes, de estas gentes que se dedican al apoyo desde fuera, de los patronatos. Los patronatos. Están entregados, Arnoldo. No puedes dejar toda una circunstancia social. Claro, ese es un patrimonio incluso cultural de la ciudad. Aquí lo que se haría es reinvertir, recircular, por supuesto, los valores de la medicina, rescatar la reconstrucción que se pueda volver a hacer y darle vida a ese hospital, generando nuevas circunstancias. Ah, bueno, sí, en otros lugares no tengo duda, pero eso es un valor. Yo te aseguro que todos en ese hospital aman ese lugar. Te saqué un poco del tema, pero me interesaba preguntarte. Bueno, vamos a ver si la Secretaría de Salud se pone las pilas, si en esta transversalidad del tema de seguridad también ellos se hacen cargo y prevén que lo que ocurrió no fue un hecho aislado, sino que es una amenaza que se cierne sobre las instalaciones de salud. Sobre todo eso, en los municipios donde está creciendo la violencia. Ninguna muerte, ninguna muerte tiene falta de valor. Bueno, y es el hecho de salvar tierra. Probablemente hay quienes nos están viendo que no tengan el antecedente. Un ataque el jueves contra una persona que había sido víctima también de una agresión un día anterior, quedó herido. Acuden al hospital con un grupo de sicarios armados a atacarlo de nueva cuenta, a rematarlo, digamos. Y también lo hacen con el policía que lo custodia. Y con un paciente que estaba a un lado, que no tenía nada que ver. ¿Pero él resultó solo herido? Solo herido. Y el múltiple... ¿Sala de urgencia? Sí, la múltiple frustración y el miedo que les llega de manera implacable. En esos segundos se te va la vida. Gabriel. Señor. Seguimos platicando de todos. Seguimos y seguimos bien. Y seguimos contentos. Muchísimas gracias al doctor Pérez Corona. En un momento regresamos.